¡Vamos fuerte en el medio! ¡El Perú! A todos los deseos que vean! 70 iscro... Se ve los 70, ¿Val? ¡Ah, claro! ¡Felete Ojeda! ¡Felete Ojeda! ¡Pero el poder! Yo la cuento con Juan... Hay Sqllr... ¡Chino Sucón! ¡Chamacho Pedrán! ¡Chancaca Vicente! Bueno, ¿qué recuerda de esa época del Walter? Ay, esa época, pues no, estaba en su acogeo, en lo mejor, porque ya no he escuchado que ya han viajado tanto, ¿no?, como Ana. Se lo acompañaba a los estadios, a los partidos. Sí, se lo acompañaba, por eso le llegué a conocer todo el final. Dañé mi vida, papá, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Buenas tardes, señor Alba. Buenas tardes. ¿Quién dice el Walter Olmeño? Ahí está. Ahí está, ¿no? ¿Cómo le decían ustedes? ¿Pájaro? Pájaro. Ah, qué bien. Mirá. Mirá. Mirá el señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál era su posición, don Alba? ¿De qué jugaba usted antes? Backcentro. ¿De Backcentro? De Backcentro. Buenas tardes. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Estamos acá, lo que es el nombre de los dirigentes del Walter Olmeño, el presidente Nicolás Barrera. Nos hemos presentado aquí en Quimana, un jugador, como le dicen el Pájaro Alba y el Cinecomen Club. Y no solamente el Club Walter Olmeño es deporte, también es ayuda social, es clara por la parte humana. A mí me conmueve una persona como él, que está en vida dedicada a esa grupo, se acuerda de cómo, de qué jugando. Nos hemos invitado para el domingo 17, para que dé perdónores en el club, en el estadio imperial, pero su esposa me comenta que está dedicado a esa grupo. Y poco se puede mantener, no sabe, en silla, en silla, y no se va a poder hacer posible. Me he acercado al nombre mío a entregarle, de repente, un paquete de pañales, que le meten algo, le puede servir, el señor le pere un paquete de pañales a su esposo, que algo le puede servir para que se le ayude al señor, más que todo, y vamos a conversar con el presidente Walter Olmeño, que a mí, de repente, vengamos en conjunto, a darle en vida a lo que es el sol, que mucho ha querido al Walter Olmeño, y justamente queremos eso. Y de repente, a mí, de todas las personas que te han dedicado a ese grupo, vamos a estar invitados a la provincia de Cañete, invitados también al estadio, porque esto conmueve un esfuerzo que, de repente, tenemos un placer en vida, como lo sigo diciendo. Como digo, gracias, Pajaro Alvo, por ayudar mucho al deporte, por el Walter Olmeño, que se mejore, y estamos para apoyarlo en todo. Eso es lo que quería cometer al día de hoy, con la hora de... ¡Pasé! 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 ¡Gol! 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 de Romero. Sí, 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 agradecerlo por su presente. Y es que por final acá, nosotros estamos en la directiva, vamos a dar una invitación personal a Domingo XVII. Y el Domingo queríamos que nos acompañe para que dé un gran honor en el estadio. Estamos participando hoy a lo que es la semifinal de la Liga de Imperiales. Estamos yendo bien y queremos que usted nos acompañe el Domingo como jugador de antaño, el Walter Ormeño. Queremos que vaya porque vale realzar lo que es el descontro de Cañequita y para que los jóvenes lo conozcan a usted. Recuerden en vida quién es usted y cómo le creció el Domingo. El Domingo le parece que yo vengo personalmente para llevarlo ya al estadio y lo vemos y lo traemos. El partido es a las cuatro de la tarde. Yo estoy acá a las tres y media. Vengo usted bajo un familiar de usted también para ir a los tres. El Domingo. ¿Qué recuerda del Walter Obrico? Recuerda. Recuerda de Pedro Lampard. Vengo a hacer el gran partido. Estadio lleno. Estadio lleno. ¿Cuál era su posición de futbolista? ¿Dónde jugaba en su lugar? Fue a la fuga del club y la fuga del centro. Fuga del club y la fuga del centro. ¿Usted estuvo cuando ascendió a la primera profesional? Manuel? Cinta. Cinta. El gol de Camilo, ¿no? Patea y gol Gol del Walter Olmeño Equipo agarrido De puro corazón Ese es el luto Espero que el domingo Al estadio, yo mismo lo vengo a llevar Que llena de pasión Vamos a saludarlo Hasta luego Gol del Walter Olmeño Equipo agarrido De puro corazón Gol del Walter Olmeño De todos y el más grande Que llena de pasión Vamos, Walter Olmeño Vamos, Walter Olmeño